Porque la noticia la hacemos todos. Antorcha TV. Periodismo crítico. Antorcha TV. Periodismo crítico. Muy buenos días, es un gusto que nos acompañe este jueves 31 de mayo en una emisión más de Antorcha TV con información más importante. Marisela Serrano Hernández, candidata a la presidencia de Ixtapaluca, visitó la unidad habitacional Los Héroes. Veamos lo que dijo ante los ataques de los que ha sido víctima. Los intereses del partido deben prevalecer sobre los intereses personales, afirmó Marisela Serrano Hernández, candidata de la coalición PRI Verde Ecologista y Nueva Alianza a la presidencia de Ixtapaluca, durante el evento de campaña realizado en la unidad habitacional Los Héroes, y en donde estuvo acompañada por la candidata PRIista senadora María Elena Barrera. Los verdaderos PRIistas debemos de tener la suficiente dignidad y la suficiente ética para que prevalezcan los intereses del partido y nunca los intereses personales de ningún grupo en concreto. Al evento acudieron unos 5 mil simpatizantes y líderes de las organizaciones PRIistas más importantes que le brindaron su respaldo a las dos candidatas. Marisela Serrano agregó que la pobreza e inseguridad son dos de los principales problemas que aquejan a los mexicanos, por lo que es necesario corregir el rumbo del país. Es el momento de que el PRIismo dirija nuestra nación y de esa manera enderece el rumbo de nuestra patria donde están creciendo nuestros hijos. No dejamos que la confusión nos vaya a arrebatar un proyecto de una transformación de Ixtapaluca más congruente, más humana, más sensible, que nos dará mejores condiciones de vida. La candidata de la coalición Comprometidos por el Estado de México dijo que las calumnias contra el PRIismo no es exclusivo de Ixtapaluca y aseguró que su campaña es de propuestas concretas y un verdadero programa de gobierno para el desarrollo del municipio. Y ahora vamos a un rápido recorrido por las noticias más importantes en la República. El país en corto. Familias de distintos puntos del Estado de Durango se manifestaron a las afueras de la Secretaría de Gobernación pues el secretario de Gobierno, Jaime Fernández Aracho, desconoció los compromisos hechos con los antorchistas. Habitantes de Villa Hidalgo dieron el banderazo de arranque para la construcción del Boulevard Miguel Hidalgo, obra gestionada por la diputada general con licencia Maricela Serrano Hernández. El antorchismo queretano realizó la primera reunión de plenos con el propósito de darle seguimiento a los compromisos hechos con funcionarios de la Secretaría de Gobernación para la solución a sus demandas. Ante la negativa del edil Octavio Aburte Inclán de dotar servicios básicos a las colonias del municipio, el antorchismo de Tacámbaro se manifestará el día de hoy. Familias de la sierra de Coetzala y Zongolica recibieron apoyos de despensas, logro gestionado por el antorchismo ante el gobierno estatal. Lisandro Campos Córdoba, candidato a diputado federal por el 16º Distrito de Puebla, visitó nueve comunidades de Zapotitlán, escuchó a los habitantes e hizo compromisos. Veamos la información. En una extensa gira por el municipio de Zapotitlán, Salinas, Lisandro Campos Córdoba visitó en un solo día nueve comunidades. Tuvo reuniones con los habitantes a fin de escuchar las demandas y necesidades que se tienen en cada lugar y con ellos hacer compromisos concretos. Las comunidades de San Juan Raya, Colonia San Martín, San Francisco Xochiltepec, Colonia Zaragoza, Los Reyes Metzontla, San José Diseñado, Las Ventas, San Antonio Texcala y la Cabecera Municipal sostuvieron reuniones con el candidato donde de viva voz pudieron externarle sus inquietudes así como las necesidades que tienen. En las comunidades se hizo manifiesta la falta de empleo, pidieron les pueda ayudar con la gestión de créditos para el trabajo así como programas enfocados a la ocupación de las mujeres pues ellas son las que principalmente no tienen fuentes de empleo pero también a que se ayude con la detonación del turismo en la zona. Aquí en Zapotitlán me he encontrado con gente muy trabajadora que grita y que clama que quiere empleo, que quiere trabajo y eso es lo que realmente falta en México. No falta ni policía ni ejército, lo que falta es trabajo, es empleo para que todos los mexicanos nos dediquemos a trabajar en paz y en beneficio de nuestro pueblo a través de nuestra propia familia. Por eso también estoy de acuerdo con lo que dice Peña Nieto que el Seguro Popular tiene que ser de cobertura amplia que tiene que ser para que a todos los mexicanos los cure de todas las enfermedades que poden estar. Eso es lo que dice y estoy de acuerdo con él. Queremos un puente de trabajo para las mujeres, para nosotras, para las señoritas para todas las señoras que estamos, porque no tenemos fuentes de trabajo por eso carecemos de recursos económicos. Y eso es todo lo que le suplico al señor licenciado Lisandro y arriba el PRI. Campos Córdoba recalcó que él es un hombre de hechos y de palabra y que en él siempre van a tener un amigo y aliado que va a trabajar de la mano con todos ellos. Esto fue todo por hoy, yo lo espero mañana con más información y le deseo que pase buen día. Antorcha TV Periodismo crítico